Vieron un poco de diary, tocaron un tema aquí, voy a tocar un tema yo también, no respecto a lo que pasó con ellos, porque no sé cómo está ella en su vida sentimental, o en su vida, no sé, de amistad que llevan con Kembo, no sé si es amistad, no sé, pues ahí solo ellos saben. Pero aquí me enteré yo de algo que no, ya se va, que yo no sabía, inclusive ayer que estábamos lavando el carro, me pidió permiso, así o no, y yo que le dije? Que hace que termináramos de lavanizar, hasta ella estaba metiendo las manos a juego por usted ayer, así que se vaya de ella yo lo voy a limpiar, no se trata de eso, se trata de que todos vamos a cumplir con el horario. Y si nos toca lavar el carro a todos, lo lavamos todos. A mí había llegado, a mí, a mí había llegado, hasta me pararon el carro para preguntarme si usted andaba con nosotros, porque usted me pidió permiso para ir a hacer un mandado de nuevo, ¿cierto o no cierto? Cierto, sí. ¿Ayer? No, el día que nos pararon allá. En Filipinas, ¿se acuerda? Ah, ya, ya. Ese día ella me pidió permiso para salir, hacer un mandado de emergencia. Ajá. Y yo vine, hacía conciencia y le dije, está bien, váyase, pero regresa a mediodía. Me alcanzaron las patosas allá y yo le dije, no, ella no está, me pidió permiso para ir a hacer un mandado. Sí. Ok, está bien, va. Pero ya su mandado no era allá, sino era allá. Ya, era la nueva, no, que en Filipinas. La búsqueda del chiquitín. No sé qué se traen ustedes y él y Ingrid, inclusive hasta Titi creo que entra ahí. Yo no sé qué se traen. Pero si usted me pide permiso por una cosa, es para lo que se va a hacer. No me va a decir, deme permiso, voy a ir allá a la esquina y cuando miro va a estar allá socando con alguien. O sea, no es de que yo sea el papá o que me tiene que pasar cuentas. Realmente que en el trabajo se hay que pasar cuentas. Sí. Díganme ustedes, ¿yo cuántas veces he fallado? Ninguna. Ninguna durante los cuatro años que voy a conseguir aquí, solo me iba a faltar. Y todavía he trabajado domingos cuando aquel hace problemas o Titi hace problemas, allá voy yo. Pero a mí no me gustó porque usted me pidió permiso. Ya no regresó ni en la tarde. O sea, todo el día. Y yo iba a ser consciente de decirle, bueno, que se vaya y le voy a poner su día. Sí, porque como te pidió para una emergencia. Pero como no regresó y me pararon allá y me contaron de que allá andaba. Discúlpeme la palabra, no sé, pero... Chipilín, ahí había un carro enfrente, va vendiendo verduras. Es cierto, sí. Por eso ahí dijo Willy que allá hay. Yo pasé, no estaba ahí. No sé si soy consciente. ¿Por qué se llega de las nueve y yo le pedí? El carro se va desde aquí para allá. Cierto. Nunca se va a ir desde ahí va a venir de regreso. Es que el carro vende chipilín todo. O sea, sube querido. A eso voy yo. Ella quería chipilín de allá. Arrancadito. E igual fresco. Dejemos el chipilín. Dejémoslo. Dejemos el chipilín. Lo que yo le quiero decir es, su día ahorita, pum. Mucha. Segundo, permiso ya no va a tener. Si usted va a ir a hacer un sumandado, mejor no vaya a venir y me va a decir, Willy, quiero permiso porque le voy a decir no. Mejor falte, mejor y se evita el enojo que yo le diga que no. Así que, ¿por qué yo no confío en ella? ¿No es la primera vez? No, pero al igual ese día sí fui a la nueva. Lo único que cuando salí de aquí fui a buscar chipilín allá después y ya que todavía fue cuando ellos llegaron. Pero al igual yo no fui con ninguna mala intención. Este, como yo le había pedido permiso a usted para ir a la nueva, yo fui a la nueva, pero fui a buscar chipilín allá para dejar en la casa. Vaya, si hay una nueva también en chipilín. No, porque yo ni iba no había. Pero por eso, por eso le digo, usted me pidió, vaya, está bien si usted hubiera ido y hubiera regresado. Pero ya no regresó. Pero no regresó. Ahí está lo malo. Y era más fácil ir primero a la nueva y si no había, pues ya de segunda opción, va. De otro lado. Pero fue al revés. Y ayer todavía Rosa me dice, déjela ir. Yo lo, no, Rosa. Es que ya no sabía si ella le había pedido permiso, pero ayer le dije yo. Yo le dije todavía anoche porque también el manguero. Yo tampoco sabía, pero no sabía. El manguero también me quería que se fuera. Me dijo, me voy a ir. No, hay que le abrir el carro. No, es que somos bastantes. Mejor, más rápido. Sí. Y ella me dice, déjela ir. Yo lo voy a secar. No, pero yo no sabía que ella le había pedido permiso. Es que ella me había dicho que iba a ir a la nueva con su mamá. Entonces le dije yo, vaya, hable con Willy. Pero no sabía si de verdad iba con la mamá. La otra vez me dijo, voy a ir a ver a mi papá en el camarón pelado. Ese día sí fui, yo fui y lo recuerdo. También hace lo mismo porque... Ajá, porque incluso los hijos de papá le va al camarón pelado. Disculpen, disculpen. Bien, el otro día yo la acompañé, el día que ella perdió, pidió permiso. Y el día de domingo ella me acompañó. Yo la acompañé y la creé en la moto. Y fue el día cuando nosotros estábamos tomando el sol y tallar, cuando la Brenda le llamó. Ay, al siguiente día ella me pidió favor que la llevara a reposar la moto donde ella lo había dejado. Sí, porque igual viajaba. Entonces ella no conocía también dónde vivía. Porque cuando ella dijo que la dejara la moto, lo jugaba a ver a su papá. No. Eso sí no se ha hecho. Miren, pues dejemos eso. Yo lo que quiero llegar es de que uno pide permiso por una cosa, no para hacer otra. Cierto, pero no. Aunque usted me diga, sí, pero solo es donde su papá le dio las cosas y se fue con su hermano. Se supone que era el papá, porque su papá estaba malo. Desde ahí me entró la espina y luego me lo volvió a hacer y ahorita me lo vuelvió a hacer. Otra vez. Que se fue para allá. Sí. Se tendría que ir a levantarse hasta allá, pobre. Ya he seguido. O sea, ¿qué quiere decir? Que si las muchachas, si las patojas no graban ese video que venía saliendo de ahí. Yo no me entero. Ni ella me hubiera dicho, mire, mire. No, porque viste que. A mí tal vez ella traía mi manojito a Chipilín. ¿Por qué la prensa? Había ido a comprar Chipilín. O sea, que hubiera mentido que fue a comprar Chipilín. Ahí va otra mentira. No, porque yo sí a comprar Chipilín. Incluso cuando yo llegué ahí. ¿Pero si no traía ayuda? No, pues por eso. Yo llegando y llegando ellas. Por eso es. Mire, pues, ya no me toque lo de Chipilín. Ya no, porque ese tema es de allá. Y yo nada más por lo que yo la estoy llamándole la atención es llamarle la atención. Es porque miente. Sí. Está haciendo cosas indebidas. Y hay que disculpe mi perdón en las personas. Pero le tengo que hablar así porque ya no es la primera vez. Yo me doy cuenta que aquí las personas hacen las cosas y ponen un pretexto, pero no justifica el pretexto. No lo justifica. Voy a regresar al pasado. Y otra cosa, la verdad es que pide permiso. Yo no sé a dónde agarra. Le puede pasar algo ahí. Y a usted le pueden... Es cierto. Ajá, el trabajo a usted. Es cierto. Ajá, el trabajo a usted. Vengo yo, bueno. Le voy a poner yo ejemplo, Roma. Dame permiso. Voy a ir yo a la nueva. Ahí a San José, digamos. Y cuando Roma pasa, voy a estar yo en el camarón pelado. Y ahí lo miran. Quiera o no, Roma se va a molestar porque me dio permiso para ir a San José. A algo que le dijiste. Y yo, San Pablo, allá en la cervecería. Entonces, ¿con qué cara voy a venir? Yo le digo, bueno, Roma, fíjate que... Es que sí fui a San José, pero de ahí me fui para allá. No. O fui o no fui. Cuando yo pedí permiso para lo de mis licencias, fui a sacar mis licencias y yo le dije a Roma. Le dije a Roma. Hasta salí como a las 10. Andaba yo con mi familia. Le dije, fíjate que aquí estoy, pero dejé a los patos y desde aquí estoy llamándoles. Estaba a llamarles, hagan otra cosa. Hagan esto. Yo regresé aquí como a las 2 de la tarde. Y yo mismo le dije a Roma, yo ya vine. Me tardé un poquito porque había mi familia a comer. Porque andábamos allá, no todos los días va uno a un centro comercial. ¿Por qué? Porque aquí, como les digo, yo trabajo de lunes a sábado, ustedes lo saben. Y el domingo es para la familia. Entonces, dije yo ese día, bueno, ¿cómo es mi cumpleaños? Le dije, vamos a comer. Le voy a quedar aquí un rato. Dale, pues. Inclusive hasta me encontré ahí a Pablo. Pablo es el cuñado, creo yo. Sí, el cuñado. Ahí estaba Pablo y él vio que venía saliendo de mayo. Sacar yo mis dos licencias. Pero en ningún momento yo le dije, voy a sacar mis licencias y me voy para otro lado. O sea, hice lo que tenía que hacer y bueno, ya salí. Ha mandado, ha mandado. Voy a pasar a comer y nos vamos. Nos venimos. Aquí estaba a las dos y dije, entonces ya, ¿para qué voy a ir Dios? Y ya dos horas y que salió de saqueos. Yo creo que te llamé. Sí. A las dos y media le llamé aquí. Le dije, bueno, saquen el último video y se van. Ya como a las tres y media ya iban para afuera. Ya todavía vine a ver. Imagínense que yo falte uno, dos, tres días, les estoy dando un mal ejemplo. Y yo no les he dado un mal ejemplo de que yo me vaya. Es más, cuando yo salgo a las tres, yo hablo con Roma, Roma va a salir a las tres. Y la gente, que se vayan a descansar mañana, le vamos a meter un poco más. Yo me pongo de pecho primero ante ustedes. Y ustedes, ¿cómo me pagan? Me entiendan. El otro día que salimos, también iba usted, Jucho y la carne, y la moto para allá. Ah, pero ya ahí. Sí, pero para que te des cuenta. Eso es lo que yo digo, solo para que te des cuenta. Vino Roma aquí. Empezamos a hogar, vos me dijo. Y aquellos, ¿qué? Los mandaste a chupar. No, como así, le dije. Y ustedes salieron, le dije, ahorita que ellos hacen de su vida. No, que allá iba a mirar en una motiva, los tres, los vamos a chupar, vamos, me dijo. Ese ya es problema de ellos. Ah, sí, ahí lo encontramos. Para que se den cuenta, ¿verdad? Y la gente, todo lo mira. A veces no está aquí, pero a veces él no está aquí, pero todos lo saben. Todos se llegan a enterar. ¿No era el que entramos por ahí por la Esperanza y tal? Sí. Ajá, una mera vuelta. ¿Y qué pasa si yo les digo, fíjate Roma, de que no han salido, los mandé a comprar? Ay, qué. Y los vio allá, me juntan. Ajá. Por eso es bueno, mejor decir la verdad, de una vez, porque están bien. Me juntan. Y nos les mentí. Y por uno, se los dije la otra vez, se los dije. Por uno, van a cachar todo. Sí. Porque si yo permito que Brenda lo haga, lo va a hacer usted, lo va a hacer usted, lo va a hacer usted. Y cabien, fíjense que Julien, que esto y esto está pasando, ¿no? Vaya, Brenda, vaya. Y si no es así, ya usted se va a tener. ¿Por qué? Porque mire, pues aquí yo no estoy para quitarle trabajo, ni para descontarle smudillas. Y esto de aquí para que ustedes hagan lo mejor posible del trabajo. Muchos dicen, esto no es un trabajo. No es un trabajo, depende de dónde lo veas. Lo vea cada persona. Porque yo veo mi trabajo, yo lo tomo serio. Yo lo tomo como un juego, por lo menos como Jucho. Jucho, cuando él quiere, viene. La otra vez se quedó allá. Porque, perdón, voy a corregir. Jucho, los lunes él no viene. No. Y cuando anda enojado, yo no grabo, no graba. Pero le descuento el día, sí o no, Jucho. La quincena pasada, poquito recibió. Sí, como tres días, Faye. Bueno, y ahí va a mirar. ¿Y yo la quincena pasada? Yo cuando un día estoy en la casa, yo no me voy a la casa, yo no voy a la suerte. Porque es mejor el tándar. No, lo que pasa es que esos días, yo dije, voy a hacer un mandado, pero si voy a grabar, ya no la quiera. Pero cuando vamos a nuestro de gomas, ya dice, no vean. Así es, ¿cuánto tenemos hoy? 11.50. Al igual ahí siempre hay es culpa de Willy, no. No, nunca pensé que... No puede esperar. Eso sí es la verdad. Pero ya veo el mismo día que usted, o sea, dijo, nos llegamos a enterar. A veces hacemos cosas indebidas. Que ese día no vino y nos detuvieron allá. Y es el cuarto error. Sí. El tercero, de la misma forma. Pero está bien, yo se los hago de ayer, porque después no viene así de que, pues, uno no los aconseja. Yo no. No, la tía no. Yo les aconsejo que si mejor, por lo menos los que no han fallado, sigan así, porque... Eso habla bien de la persona cuando trabaja. El ser responsable, sea donde estés, aunque sea así, tortear una tortillería, o lo... Todo cuesta y todo es una responsabilidad. Esto es una responsabilidad. Y yo se los hago ver porque a mí no me gustaría venir y que Roma pague algo que no se ha trabajado. Y la gente está de acuerdo conmigo y muchas gracias que han comentado. Tengo razón. ¿Por qué? Porque en ningún lado vas a ir vos y te van a notar que lo van a pagar y vas a ir acostado en tu casa, amor? Es cierto. Vamos a sacar una plática de la Brenda. La Brenda, tú ya permiso, porque tal vez se le hace falta a sus pagaditos. Para la cara. Tiene que a usted le haga falta, aunque sí que a mí también. Pues yo lo iba a decir. ¿Por qué andas buscando Chipilín allá? Y Chipilín del grande. ¿Para qué lo vas a ir buscando? ¿Para qué lo vas a ir en el día? Si es una noche se puede hacer. ¿Qué yo quisiera hacer? El Chipilín de noche no se mira. Tal vez agarre un poco el monte. Tal vez hay unos culabas ahí enredadas. Entre el Chipilín. Bueno, nos vamos. Y esto es una llamada para Brenda y también para ella que estaba metiendo las manos. Para que se dé cuenta lo que andaba haciendo. Ayer solo venimos, yo agarré la manguera. ¿Está de acuerdo conmigo o no? A lo que le contesté yo ayer, ahí en la pila o no? Y yo no pude ir a agarrar el carro. Muchas gracias y ahí, perdónenme, pero tenía que... ¿No te pierdas? Vale, pero solo yo lo...